Voy a sacar un disco, ahora yo no voy a sacar disco porque con esto de la plataforma digital he tenido esta bendición de hacer release por release, sacando canción por canción y me ha funcionado muy bien para que en estos nueve meses que llevo como solista haya podido ocurrir un repertorio que dejamos, para mi yo por aquí no tener que cantar únicamente música que hice en otros otros. Pero sí, el público me lo ha demandado y creo que en abril voy a tener que salir con un jefe, así también puedo aspirar a nominaciones, a prevenciones, viene mucha música. Ahora yo creo que uno con este ritmo tan rápido que va al mundo pues hay que estar sacando canciones mensualmente. Antes uno graba un año en una sola canción o seis meses en una sola canción y ahora yo creo que el público está demandando que sea muchísimo más rápido. ¿Temas inmediato? ¿Puedes sacar? Sí, sí. Casi siempre mis temas son los que me gusta también poder escuchar propuestas de otras conclusiones. ¿Cómo está tu relación con China? ¿Hay algún momento todo año? ¿Puedes hacer muchos comentarios que te gustó? ¿Puedes decir que no estamos en el momento de lo que tenías que contestar? ¿Cómo finalmente cómo te haces con eso? Bien, 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 normal, como siempre, ¿sabes? Quizás es la gente que nos veía a nosotros como fuimos, sentía que nos ayudáramos con los mejores amigos. Nunca fuimos malos amigos, en realidad, pero siempre fuimos mejores compañeros, ¿sabes? Nos llevamos libidos, ¿sabes? Yo creo que la única pelea y la inclusión y encuentro que tuvimos fue ese y fue público. Obviamente porque, bueno, yo estaba viviendo un momento bastante tenso, tenía más de 60 días sin ver a mi familia y creo que cualquier comentario que se tuviese que emitir en ese momento era un comentario para lograr una misión simple, era que yo pudiera reunirme con mis hijos. O sea, cualquier comentario que no aportara y que fuera un comentario negativo, en ese momento de vulnerabilidad me iba a agarrar, ¿sabes? Cómo me agarró y por eso es que no me arrepiento de haber tenido esa reacción porque al final del día somos seres humanos. Esa reacción quizás me permitió varias cosas. ¿Se recobró esa relación durante todo el tiempo? Yo creo que la relación nunca se perdió, además no ha tenido la misma relación que tenía porque comenzamos como duos, comenzamos personas de problemas, de estar y de pelear y nada más, pero bueno, eso a todo el mundo le pasa. ¿Si no lo peleas cuando te grabaste? Bueno, sí, grabar, ¿por qué no? Yo creo que grabar sí, pero en realidad juntarnos otra vez como duos no lo veo con tanto sentido porque gracias a Dios pues el camino que he tomado a mi carrera ha sido bastante interesante y he tenido la oportunidad de sentirme un poquito más libre para expresarme, ¿sabes? Artísticamente. Y me ha dado muy buenos resultados. Y yo creo que bueno, con la persona que yo inspiro a estar hasta el final de mis días, imagínate, ni siquiera son mis ciegos, seguro que es mi esposa. ¿Para tu opinión? ¿Cómo estás trabajando? ¿Cómo estás trabajando? ¿Cómo estás trabajando? ¿Cómo estás trabajando? Es un resultado muy bonito. Ellos me fueron visitando en el estudio, grabando la canción, publiqué un minutito de ese compartir en Instagram y pues la fanaticada que me sigue enloqueció y me pidieron hacerla como una canción oficial, hacer un video, lo hice y tuvo un resultado completamente inesperado para ellos y para mí. Entonces hemos tenido la oportunidad de interpretarla en varios escenarios. No, muchacha, yo respeto muchísimo a Alex. Muchísimas muchachas. ¿Y tu concepto del reggaeton, del estilo? Bueno, yo creo que uno tiene que respetar las opiniones de los demás, ¿sabes? No, por ahora va a ser un caso difícil para mí porque, fíjate, yo tengo como una protección internacional para poder enfrentarme a un ente gubernamental. ¿Entiendes? Es difícil porque yo, este... los enfrentamientos que tenía el gobierno de Venezuela han sido enfrentamientos solos. Yo me he visto en muchos lugares desprotegidos. Incluso, la última salida de mi país tuvo que ser una salida ilegal hacia Colombia porque yo no estaba dispuesto a entregarme un documento de viaje. ¿Qué es lo que ha pasado en el país para seguir expresando? Yo me sigo expresando por encima del riesgo que eso lleve porque son más de 30 millones de venezolanos y yo creo que es bastante egoísta de mi parte contar con tanta gente que sabe lo que yo estoy haciendo y callar, sabe, siendo venezolano. Entonces, siempre me voy a expresar en favor a la justicia. Gracias. Yo estoy viviendo en Miami. Sí, voy a estar viajando toda la semana. Sí, ojalá pueda traerlo. Me encantaría porque, fíjate, los señores no saben la bendición que tienen de haber grabado una sola canción y de que esa canción haya tenido tanto éxito, no saben, hacer un video y que la gente lo quiera tanto, que se lo encuentren en la calle y les pidan fotos y les pidan autógrafos, ellos no conocen. Todavía la bendición, son muy buenos niños, pero todavía no conocen la bendición. ¿Cuántos años? Están muy bien. A ver, uno tiene 13. ¿Cómo se llama? Diego. Entonces viene Miguelito, que tiene 6. Va para 7 ahora en abril. Está Santiago, que tiene 5. Que es como el más histriónico de todos. Y está Matías, que es el más revoltoso, que es el chiquitico. Y va para 2 años. Entonces ellos, fíjate, la gente los va en la calle y quiere tomarse fotos con ellos. Entonces ellos, a veces, no entienden mucho. Yo siempre les repito que es una bendición contar con el cariño de la gente, saben. Entonces, me gustaría que ellos vinieran para acá también y vieran a estos niños entregados a su pasión, a su talento y luchando por triunfar, saben, entendiendo realmente lo que cuesta poder tener éxito y parado en este escenario, ganándoselo a su dolor. ¿Y qué te dijeron de quiero tener esta red? ¿Se emocionaron? ¿No quieren participar? Me dicen, papi, pero tú no vas a seguir atendiendo a nosotros. Como que tú te vas y vas a atender a otros niños y no vas a llegar a atender a nosotros. Ok, yo no, papi. Eso nada más va a ser un día a la semana y cualquier viaje que tenga que darme, quizás dos semanas o tres semanas acá, me los traigo. ¿Los conocen en México? Sí, sí, ellos conocen en México. Vivieron dos meses aquí en el DF conmigo. Nacho, acabamos de llegar nosotros. Oye, qué gusto de verdad que estés aquí. Es como algo bien raro ver a Bronco, ver a Nacho totalmente diferentes, pero eso es lo bueno, ¿no? De estas producciones. ¿Cómo llega la invitación? Bueno, a través de mi compañía disquera llegó la invitación. Creo que fue por parte de los amigos de Univision. Pero fíjate, somos quizás distintos en género, pero el corazón es muy parecido porque nos gusta lo mismo. Nos gusta rimar, tratar de llevar sentimientos en palabras y en melodía, ¿sabes? Yo creo que tiene muchísimo que ver lo que hacemos. ¿Ya conocías al señor Lúpez Pazza? ¿Ya lo tenías listo, ya lo sabías o lo acabas de conocer? Lo acabo de conocer ahora personalmente, pero obviamente nosotros entre el gremio de compositores, porque yo también vivo esa etapa, quizás entre el público en general, uno no se hace tan famoso como compositor, pero entre los compositores todos nos conocemos y todos sabemos lo que cada uno es capaz de dar, imagínate. ¿Cuál va a ser la aportación mi querido Nacho en este programa? Sobre todo cuando se tienen a pequeñitos, ¿no? Que vienen por una ilusión. Bueno, yo creo que el aporte de mi parte es poner en práctica todo lo que he aprendido con mis hijos, ¿sabes? Llegar y tratar de estimularlos para que ganen o pierdan, avancen o se queden, entiendan que la vida es así, ¿sabes? Que la vida está hecha de retos y que no todo el tiempo vamos a ganar, que no todo el tiempo vamos a llegar de primero, pero que no se trata de llegar de primero, porque hay mucha gente que va con mucha prisa y se estrella en el camino. Lo importante es ir con pasos seguros y creer en uno mismo, prepararse todo el tiempo, no sentir que nacimos aprendidos y que somos los mejores del mundo. Como hace poco, ¿no? Que tuviste un acto de amor con un niño venezolano, que pudiste estar con él y poderlo ayudar, ¿no? Eso habla de la nobleza, también de la parte artística, ¿no? Sí, imagínate, yo soy uno más de los venezolanos, no me siento tan especial porque todos los venezolanos hemos estado tratando, por lo menos los que tenemos carrera artística, los que estamos viviendo afuera, tratamos de ayudar un poco a mitigar ese daño y aliviar un poquito la crisis, entonces, entre tantas cosas, pues nos hemos comprometido indirectamente, sin vernos a los ojos, cada uno por su lado en alguna causa, ¿sabes? Yo he tenido la oportunidad de construir algunas viviendas en Venezuela, de poder ayudar a niños, ¿sabes? Oye, y esta es una buena oportunidad porque luego, por ejemplo, más que se trata de niños, los padres de familia a veces ni siquiera los dejan escuchar reggaetón, urbano, yo creo que es un poco difícil porque todavía piensan que este género es un poco, a lo mejor, agresivo, denigra a la mujer, ¿qué piensas al respecto? ¿Crees que es una buena oportunidad también para demostrarles, pues, a los padres y a la familia que no es precisamente eso del reggaetón o el género urbano que ustedes manejan? No, yo creo que el género urbano y el reggaetón son ritmos, ¿sabes? La letra se la pone cada quien según lo que haya vivido, este... Y yo creo que existen películas para adultos y películas para niños, ¿no? Tú sí cuidas así. Pero siguen siendo películas al final del día, los adultos necesitamos quizás ciertos incentivos para nuestra pareja y para nuestra intimidad que le hacen bien, ¿sabes? Estos jóvenes, como yo siempre digo, a mí me gusta enseñar con el ejemplo, porque uno habla mucho y hablar es rico a veces, pero estos jóvenes, si tú te pones a analizar en vez de sus letras, analizar sus vidas, los que hablan mal en sus canciones, los que son agresivos en sus canciones, analizar su vida y de dónde vienen y saber que cambiaron una situación de calle y de armas para expresar todo eso a través de la música y empezar a vivir de una manera distinta. Se preocupan ahora por sus grabaciones, por sus discos, por sus fanaticadas. Antes se preocupaban quizás por la calle, por la pistola, por el conflicto. Entonces yo creo que si vamos a enseñar, si los niños están viendo eso, entonces enseñémoslo a través del ejemplo de que esa persona salió de abajo y se convirtió en un gran artista creyendo en él mismo, ¿sabes? Y expresando su carisma y entendiendo que tiene un talento que va mucho más allá de los problemas de la calle. Ahora, cuando las letras son sexuales, tenemos que entender que también hay público para eso. Hay gente que necesita eso. Gente que quizás en su vida, eso es parte de un aporte. Entonces nosotros sí nos tenemos que ver en la obligación de, como padres, tratar de filtrar el contenido de lo que los niños escuchan. Pero no podemos condenar un género por eso, ¿sabes? Porque dentro del género hay letras lindas, hay letras románticas, hay letras poéticas. Que, fíjate que irónicamente, pegan muchísimo menos que en las otras letras. Entonces, en realidad el problema no es de los artistas, el problema es del mundo. ¿Tus hijos escuchan tus temas? ¿Escuchan el Recapote? ¿Les gusta? A mis hijos sí. Bueno, las canciones que pueden escuchar. Hay canciones que he escrito para su madre, he escrito para algún amor viejo. He escrito para cualquier situación común que podamos vivir los seres humanos, como el despecho, la alegría. Pero si hay unas canciones subidas de tonos que me ha tocado hacer, que les puedo escuchar por ahora. Oye, cuéntame algo. Oye, ¿me haces esta conmoción con tu amor? ¿Cómo te gusta el amor? ¿Cómo te gusta el amor? ¿Cómo te gusta el amor? No, viste, por lo menos es un ejemplo que yo no le puedo dar a los niños de acá. Que hay lugares donde no se puede llegar a enchanos. ¿Pero aquí sí? No, no. Aquí tampoco se supone. ¿Pero? Pero... Ayer estuve en una sesión muy larga de estudio hasta las 6 de la mañana más o menos. Me tocó descansar un par de horas para tomar un vuelo a eso de las 11 de la mañana para acá. Y entre la llegada del aeropuerto y el trancón y comer y todo eso, en realidad estoy igual como salí de mi casa. Oye, Nacho. ¿Y ya pudiste tener la oportunidad a lo mejor de ya calmar las aguas con Chino? ¿Cómo va esta situación con él? Sí, sí. Nunca. Yo creo que nunca... Yo creo que si las aguas no fueron calmadas fueron un par de horas en realidad. ¿Sabes? Yo no me arrepiento porque uno tiene que expresarse. O sea, uno tiene que ser sincero. Yo entiendo que hay que medir mucho las reacciones pero no dejamos de ser seres humanos. La mayoría de las veces los artistas nos traigamos las emociones para no hacerle daño y para no hacer susceptibilidades. Pero esta vez, pues yo estaba en una situación bastante vulnerable. Tenía más de 60 días sin ver a mi familia. Y creo que era bastante irresponsable de parte de una persona emitir un comentario que no fuera a aportar algo positivo para yo poder llegar a mi hogar y abrazar a mis hijos. ¿Sabes? Pero entiendo también que él estaba en un programa y que a veces uno tiene un micrófono enfrente y le tiran una pregunta que no sabes cómo evadir. Y entonces respondes, ¿sabes? Sin pensarlo mucho. ¿Sabes? Entonces para mí... ¿Has podido tener comunicación con él después? La misma comunicación que teníamos cuando éramos... Bueno, éramos... Lo que pasa es que yo creo que es parte de, no sé, de una percepción de la gente obviamente porque éramos un dúo muy... Muy unido. Muy chévere. Este... Y teníamos un bonito éxito y una energía muy linda cada vez que nos juntábamos. Y la gente sentía que éramos súper hermanos. Pero en realidad éramos mejores compañeros que amigos. ¿Eso fue una amistad? ¿Eso fue una amistad? No, no, fíjate que no... Por eso te digo que no es una cuestión de amistad. Los amigos que son amigos míos, han sido mis amigos desde que yo soy niño hasta el día de hoy. ¿Sabes? Este... Y nosotros nos encontramos ya grandes como compañeros de la música. Pero nunca tuvimos un problema. Fíjate, el único problema que tuvimos nosotros fue un problema que fue público y gracias a Dios ha sido lo único. ¿Te ves cantando otra vez con él en el Nacional? Sí. Pues... Me veo cantando con él en una invitación. Donde él me invite a mí, yo lo invite a él o nos inviten a ambos a compartir sin ningún problema. ¿Sabes? Este... Si hay una persona como dije hace rato con la que quiero compartir mi vida es con mi esposa. Claro. Oye Nacho, nada más para finalizar. Me gustaría saber tu opinión en torno, sonó mucho el caso de Carla Sousa. Declarando que había sufrido una violación por parte de directores. Esto de pronto es muy fuerte, es delicado. Y sobre todo que en la parte actoral y también pues que llega a pasar este tipo de acosos que ya han sido denunciados. Pero también que pueden pasar también en la música. ¿Cuál es tu opinión en torno a esto? Del acoso sexual. Fíjate, eso... Eso... Bueno, yo creo que uno tiene que fortalecer a sus hijos y hablarles bastante claro desde pequeño. Porque hay momentos donde ellos van a estar desprotegidos. Es imposible poder protegerlos en cada momento. Y bueno, tú sabes, hay mentalidades dañadas en el mundo. Eso hay que aceptarlo. Hay personas que no están tan equilibradas mentalmente. Claro. Y quizás tienen la oportunidad de estar por ahí libres en la calle, ¿sabes? Sí. Quizás es un problema que ni siquiera ellos mismos pueden controlar. Entonces nosotros tenemos que fortalecer pues eso en la educación. Decirle a nuestros hijos qué es lo que está mal. Este... Cómo es inapropiado que un adulto se les acerque y los toque o lo entiendes. O sea, yo creo que teniendo eso claro y teniendo una confianza con tus hijos, que ellos puedan llegar a decirte, me está pasando esto. Yo creo que tenemos la oportunidad de pararlo en el momento indicado. Muchas gracias. Muchas gracias.